¿Qué pasa Don Santos? Estamos aquí, yo no veo que no soy enfermo, puedo andar aquí yo. ¿Cómo dijo? No soy enfermo, puedo andar aquí yo. Aquí andamos solo gente alentada. Solo gente alentada, mire. Hoy en la mañana y vamos bien alentadas y para allá. ¿Por qué? Aquí come bueno Don Santos. Acaba de llover, vamos a pescar con todo. Aquí nos encontramos en el río Laguacita, La Puebla. No, no está en ese lado. No está en ese lado, no está en esa raya. ¿Qué pasa? Justamente. Y esperamos que el pescado sea alborotado porque estaba lloviendo. Sí, mire, ve. Si es que aquí acaba de pasar el oído porque la vaca está en mojada. ¿Cuál es vaca? Aquí estaban allá, está en la mojada. Aquí no hay vaca. Allá está, ve. Chocan. Aquí estamos en el río Titihuapa, Laguacita, La Puebla, La ciudad, Dolores. Venimos a pescar, a ver qué tal nos va. Vamos a comer pues. Traemos unos ricos. Aquí toda la parraga y quieren ir a pescar. Desayunos típicos del Salvador. Ay, sí. ¿Puede? Me voy a choyar ahí porque está lido. No, ni aprobaron las pilates, nada. ¿Cómo no? Almas secas, chiquitas, agarrados. Don Santos. No, 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 vamos a mojarlo. ¿Por qué? Por qué. En este colpo de agua. Oh, embolsada está el agua aquí, ve. Aquí me traje el manitín. Ahí les va a caer el gran chaparrón de agua. ¿Cómo? 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 Yo tengo a esta. ¿Ah? Yo tengo a esta. Pero tú me vas a la parraga y voy a pescar. Yo no, yo no, yo como pescado allá. Yo estoy agito de pescado. Ajito de pescado. Pero nosotros no comemos pescado seguido. Así que se los promete usted que los va a ir a dejar aquí. Oiga lo que dice. Está lloviendo. Que yo le digo que no comemos pescado seguido. Y yo le agarran. Queremos verlo, don Santos. Cuando tengamos las dos libras de chimbolas. Y al mirar a la mazataca, traeremos hasta ahora. ¡Para mírame! Ahí póngase, José. Véle a la otra de arriba. ¿A esta? Sí. Está embolsada al agua. Madre, ¿qué está? ¿Qué me gusta? Ah, está así gordita. ¿Quién le acaba de pescar? ¿Cuándo sacan las botellitas? Sí, se me ven. ¿Vale? ¿Está cayendo? Ven, ven, ven. Ricas pupusas. Me encanta. Hoy sí vamos a pescar con todo. Echa de la salvadoreña. Y nos aclaran. Echa de la salvadoreña. Ay, acá la hombre la traigo la pata. La traigo la atarraya para que vayan a pescar. ¿Por favor, por favor? La traigo toda doblada. Es falta de agua. Vienen con juguito, pero ahí vienen los sucos. Muchos están engordando, porque ya no caben en el carro. Charlie, nosotros no estamos gordas. Esta es una ofensa grande para nosotros. Nosotros no estamos gordas. Disculpe, ¿aquí quién estamos? Estamos modelos. Vamos, Arilla. Aquí el único modelo soy yo. Y la Gaby lo voltea a ver y pone rey. La única modelo aquí soy yo. Disculpa, Jesse, pero mi cintura no se queda atrás. La cintura a mí, de Gaby y de la Birma no se quedan atrás. ¿Qué? No. Pura cinturita de tamal. No bajaste el sofá del carro. ¿Quién te lo quiere? ¿El qué? El sofá no lo bajaste. ¿Quién está? Está mojado. Está mojado. ¿Cómo? Que todo se salga. ¿Qué después? Me encanta ella en la huelta. Qué barbaridad. No, pero le quedó un poquito a Birma. ¿Qué? ¿Y usted? ¿Usted qué compró, Gaby? Yo compré un fresco. Compuja, dígale. Compuja. Y piña. Piña. Y papa. Y papa. Lo que no puede faltar. Ahí trae. Come bueno usted, ¿verdad? ¿Me va a comer usted? ¿Me puedo sentar a la par suya? ¿Eh? ¿Ah? ¿Me va a comer usted? Ah, sí, ahí las trae. Aquí las tengo. Charlie, pónganme las yepas. ¿Y cuando ustedes, que a ustedes le vieron copiojo, van a venir aquí? Sí. Somos a todo terreno. ¿Mm? Somos a todo terreno. Hasta casas hacemos ahora. ¡Mírate! ¿Ustedes van a necesitar campistas? Sí. En tejados hacemos hoy. Hasta en tejados hacemos. No sé qué. Hay quien que ya... Trabajo que pueden hacer mujeres y hombres. Sí. Y no puedo dejar también aquí pegadito porque estás conmigo, ¿no traes? No, como dañe. Despegate este, pues. No. Ella dice lo que viene pegado en el aluminio de la pupusa. Vino, venga, aplastaje aquí, ve. Tanta piedra que hay ahí, está parada. No hay, yo piedra. No, le ha traído una otra sella. La regamos. Pero ahí viene una maca y ahora vamos a acostar a dormir. Todo contestona, mía. Todo contestona, mamá. ¿Y cuántas horas vas a estar aquí? ¿Ah? ¡Cochina! Ahí te un fresco, mirá. Chali. Ahí te un fresco. Y ustedes ahí van a estar paradotas. Porque le pague pa'l gordo. ¿Y qué no son esos que están en esa bolsa? Estos son los míos. No, los míos los dejen en el carro. ¿Dónde se compró usted? Un dólar. ¡Ricos pasteles! Bueno, si son míos. Si no son míos. No, vamos a tomar usted con eso. Vaya, 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 vaya. Que aquí estaré ahí, comece todo esto. Mira cómo lo conseguiste. Mire, don Santo. Yo ayer me bañé en el lento, yo no me baño. No, ya lo vamos a ir a bañar. Con puro jabón de olor. Con puro jabón de olor. Yo también, don Santo, con puro jabón de olor. Yo con puro jabón de olor. Puro jabón es aperfumado, lo bañamos. Vamos a poner aquí. Don Santo, yo con puro jabón de lavar ropa me baño. ¿Cómo? De jabón de lavar ropa me baño yo. ¿De aceituno? Le echo los hoteles aquí. Del otro. ¿El que saca la tierra es el de aceituno? ¿Tiene jabón de aceituno usted? No. No hay de mí hoy pa'. No hay. ¿Están ricas, don Santo? ¿Están buenas? Estos están muy buenos con punchas. El decirle, don Santo, siempre. Dimas me regañó que de vez que en el cielo. Vos, tonto, que andas haciendo polavijano. ¿Por qué? ¿Y se anda aquí? Anda disfrutando. ¿Ah? ¿Y se anda disfrutando? Después va a estar bañando para que le vaya la calor. Yo me bañé ayer en lento y yo ando bien bañado. ¿Pero hoy es hoy? Pero ayer fue ayer, ahora es hoy. En la noche, en la noche, esa planta, esa barbaridad de sapos hay. No, aquí no hay sapos. Ajá, hombre, claro. No, no hay. Bueno, ¿y ustedes? Vayan a aplastarse. Tengo aquí, aquí hay una piedra, ahí está otra trata. ¿Aquí sienten, se ve? Gracias. Gracias. María, ¿tú otra piedra, ves? Bueno. ¿Aplastate? En un próximo video van a estar pescando ustedes. Sí. Yo no voy a pescar. Es que ahí trae la hamaca, Charly no va a estar durmiendo. Me la van prohibido pescar. Sí, por el sol. No pueden dejar solleando. Si quieres nada, está allá para atrás del carro, Charly. Ya se ha venido para la cama, Charly. Si quieres que no se viera cuesta el sol. Sí. No volverá a llover. Todo el invierno llueve. No, pero es que es increíble la calor que más llueve. Demasiada calor. Vaya por nuestra casería. Es que el día que venimos, ¿y dónde comieron? Una taza está. ¿Ya ves cómo amó? Vayan al trapiche. Ya lleven una cebadera, pero la van atrás llenita de mojar el piloto. Miren, más que ha llovido. ¿A dónde es el trapiche? Mata no lo escuchen, ¿qué es mi nombre? Quiero ver lo que va a decir cuando tengamos la cebadera de chimbola. Los peces están alborotadas porque como ha llovido. Vamos a agarrar porque la Jens y la Gaby tienen suerte. Son la única que tienen suerte. ¿Y yo qué? Yo y yo, tenemos suerte para pescar. Sí, yo también. Son santos también. ¿A dónde? Para pescar, ¿usted tiene suerte, o? Yo cuando tenía atarrada, miraba, miraba el corazón. Hacía los robalos que llevaba. ¿Cómo que miraba el corazón? Hacía los robalos. Tenía una atarrada de maya 15. Pero me hacían unos hoyos que hacían. Yo ponía tres de mediano, ¿no? Hacía unos ahí en la chorralona a la de una plaza. Y yo me acelaba. Pero me sentía la, 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 la cualita. Hacía el hoyo, mir. Hacía el hoyo. Bueno. Y usted, ¿por qué me dice corazón a mí? Bueno, no lo hago así. Vaya misma lo que consiguió. No, es un bravón. Es bravón usted. Bravísima. Y el nombre que tiene a él es un bravón. Son bromas, don tanto. A él sí le dice corazón. ¿Verdad? Sí. Son bromas, yo no le voy a chupar. Yo le voy a chupar los tachetes en el camastón. ¿Y dónde es el camastón? ¿De la quebrada del candungo? Ah, una de las quebradas con Lolo, ¿verdad? ¿Aquella? Esa vista, ¿verdad? La de Japón. Ah, la chinita. ¿Aquella vista? ¿Y por qué no se acababan con Lolo? Aquella, pregúntele. ¿A qué? La que está atrás. Yo no sé, pero Lolo me dijo que fuera de la fiesta como estaba. Ah, pues ya lo visitaron. ¿Por qué no se acabaron? Ya lo visitaron. Ya lo visitaron. Ya iba a comer manteca, ¿qué? ¿Cuajajas? Es mejor trabajar. Ah, pues prepara el traje, don tanto, porque esa fiesta va a estar. ¿Qué es que los casamientos no siguen en casa? Ya usted tiene como 50 manjas de tierra. ¿En los casamientos? ¿En los casamientos es el apoyo? Yo en mi casamiento voy a sembrar frijoles y frijoles voy a dar. ¿Sopa de frijoles? Sí, sopa de frijoles de jotes. Con cuajadita macada. Yo lo voy a dar en sopa. Bueno, ¿y dónde hay jotes para hacer jotes fritos? Con cuajaditas. ¿De qué está? Yo le digo a la otra época, ¿no se acabó con ella? Están cochaditas y después, ¿qué ricos quedan? No, no, no está. ¿Y por qué no se acabó con ella? No quiso. ¿Con una cuaja de frijoles? ¿De verdad? No, por lo menos no se acabó con ella. Ahí lo va a ver, miren. Se me hizo ella. ¿Cuánto? Me hizo ella. Y a los negritos también. ¿Se quiere decir? ¿Se cree que yo soy negra? Le quiero decir feya. ¿Se cree que yo soy negra? Relumbra de rosada. ¿Soy bonito, Ojea? ¿Hasta mañana? No aguante el hambre. No, otra vez. ¿Dónde lo almuerzo ayer tarde? Hay que buscar una toma de espacho. ¿Quién hace? Porque la gabinete necesita una. ¿Ya han fijado que ella come poco? Sí. ¿Poquito? No, de verdad. Ya me fijé yo allá. ¿Cone poco? Bien poquito. Una hamburguesa, no comérsela toda. No se la comió, va a creer. ¿Y uno de galgo o qué? Quisiera tener ese estómago, oye, que me caben hasta dos. ¿Qué pasa esa? ¿Quién? Yo. ¿Crees que quiere ser empacho? No, casi no. ¿Qué antes comía más? Voy a hacer entonces. Miren la misma, miren la misma. Ya va a dar el chimbolero, mira, acá yo. Ay, Wendy. ¿Ah? Ahí le dieron mi salsita, ¿verdad? Sí. Ahí hacen el carro, voy a traer. ¿Quién tiene salsa? Mira, salsa tiene la crujera allá. ¿Quién sabe? Deco cerquita que la mandó. ¿Alguna no sabe de ser? No tiene nadie salsa, ven un poquito de salsa, ¿verdad? Ven. ¿Cuánto me va a pagar? De nada, porque regalaste el avión, miren, ¿qué? Ay, mire, cómo apagó. Ahí había el ganado para la plaza. Mira ese carro, miren. ¿Está bien? Es bueno comer aquí a las orillas del río, va. No, para mí, no se te va. Se le ahoga, se le ahoga. Se le ahoga. Son carros, son 4x4, mamita. Yo creo que este río ha llenado. Bien. Ojalá llene más. No se puede pescar. Que venga de golpe, para grabarla. Una creciente de golpe, bonito grabarla. Sí, y si estamos ahí, pero quiero que se... Y que está lleno de golpe, estamos en el agua. No, es que solo está rayo extraído, la vamos a andar tirando con la río. Sí, vamos a ir. Aquí está. para la maquita si me imagino que van a pagar a las aguas mas estas las aguas las llevas si porque en la cuerdas de los miel cuáles va? me pregunto que estan pedando 5.000$ una base de miel le quedan 3.000$ 4.000$ esta bien esta vale y estan venido a ver aqui a comer y cuando no comen a la casa porque los gusta venir a ver estos paisajes porque la casa con los frijoles con los frijoles con los frijoles bueno en un próximo video que estan haciendo? pescando durmiendo pescando pescando o bebe a comer bueno pendiente entonces saludos pendiente de punte jajaja jajaja